¿Qué pasa en el Estadio León de América? Primero no tengo que justificar, porque comentarte que el domingo iba el secretario de Seguridad de la ciudad de Guanajuato, el licenciado Samuel Ugalde, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona, y el presidente municipal al partido de fútbol. Y el secretario de Seguridad puede disponer de los vehículos oficiales, tiene asignados algunos civiles y algunos de la policía, y ese día por el tema de seguridad del propio estadio, del presidente municipal, del secretario del Ayuntamiento, se detuvo la determinación de que nos fuéramos en esa unidad. ¿Y el uso de la otra unidad, de la van, que también iba atrás ahí, dos unidades? Entonces, ¿cuál es la justificación de la patrulla por cuestiones de seguridad? Porque invité a unos directores de la administración y ellos iban en la otra camión. ¿Cuál era la finalidad de este sistema? La finalidad, los invitaron al estadio, y mañana voy a Santa Rosa, a la primera piedra, y también nos vamos a ir en una patrulla por tema de seguridad. Les vuelvo a comentar que quizás algunos no se dan cuenta, pero el día del desfile, el día del niño, manejé la patrulla, en los alcoholímetros manejo las patrullas, soy el jefe de la policía también, y en algunos nuevos operativos en cabeza, como es el operativo BOOM. Y bueno, pues yo estoy contento con el trabajo de la Secretaría de Seguridad, el sábado se logró la detención del chicano, que fue el que balació al policía, con los cartuchos y las armas que está haciendo el peritaje ahorita el Ministerio Público, se va a determinar si tuvo que ver con los homicidios que ha habido en la capital, llevamos siete semanas sin homicidios, creo que vamos bien, en ningún momento se descuidó el tema de la seguridad y vamos a seguir trabajando. ¿Es ético usar una patrulla para ir a un partido? Voy a ir a la final, estoy seguro que va a ganar el León, y ando tratando de localizar a un senador de Nuevo León, para ver si apostamos 50 mil pesos en sillas de ruedas, si gana el León, él entrega las sillas de ruedas en Guanajuato, como no va a ganar el Tigres, yo no las tendré que entregar en Nuevo León. Gracias a usar una patrulla, alcalde.